Música Que siempre se vaya sumando más gente Y hoy día tengo el privilegio de estar acá como ministra Pero no dejo de ser ciudadana No dejo de ser alguien de a pie Que camina todos los días por las calles Y que también se indigna cuando encuentro a alguien Que tira las cosas fuera del lugar Y ese es el otro tema No decir nada también es complicidad Y tenemos que acostumbrarnos a decirlo Hemos podido hacer un match Entre el Instituto Operando el Deporte Y el Ministerio del Medio Ambiente Para justamente relacionar el deporte Y el cuidado de nuestro medio ambiente Disfrutemos de costa, sierra y selva Durante todas las estaciones Siendo ambientalmente responsables Estamos contentos Que más personas cada vez se sumen A hacer limpiezas de playa Para mantener nuestros océanos y mares libres De plástico Es lo que nosotros comentamos en realidad En cambiar nuestros hábitos de consumo Y tratar de mantenerlas totalmente limpias No solo en verano sino también en invierno Mezclar el deporte con la limpieza de playas Con valores Para mí es un golazo Perú me da cancha Menos plásticos Más vida Gobierno del Perú El Perú primero